El nuevo diseño del CheckTemp de HANA Instruments HI98501 es un termómetro versátil y de fácil uso, que ha sido mejorado para ser más durable e impermeable, haciendo que las filtraciones y condensación ya no sean un problema. Ergonómico y preciso, gracias a su pantalla y mejor lectura con su amplio rango de visión. Posee una sonda de acero inoxidable, gracias a su punta facilita la inserción en distintas muestras, tanto líquidos y especialmente semisólidos. Funcionamiento El HI98501 posee un botón de encendido en el frente, que al presionar podemos observar que aparece en todos los segmentos de la pantalla LSD, luego la palabra CAL unos segundos, seguido del número 0. Con esto, el equipo realiza un chequeo automático, calibración y punto 0 de temperatura. Esta calibración se realiza cada vez que se enciende el equipo, lo que deja el termómetro listo para ser usado en todo momento que se requiera como se muestra en pantalla. Además, posee un botón de configuración al que podemos acceder desde la tapa trasera que se retira fácilmente. Ahora podemos observar al costado derecho de la batería un botón pulsador, desde el cual podemos configurar la unidad de medida de temperatura de Celsius a Fahrenheit, que cambiamos pulsando el botón de encendido una vez. Pulsando nuevamente el botón de configuración, accedemos al menú de autoapagado, en la cual podemos cambiar que el equipo se apague automáticamente después de 8 o a 60 minutos, o desactivar esta opción. Confirmando con el botón de encendido, y para salir de este menú, se presiona la configuración nuevamente. Si es necesario cambiar o revisar la batería, también se puede hacer desde aquí. Si ya revisamos todo lo necesario, se procede a poner la tapa, procurando que el sello de goma cierre correctamente, asegurando con un leve giro a la tapa. Una vez encendido el equipo, ya se encuentra listo para medir. Con tan solo introducir los primeros 3 centímetros de la sonda, el equipo se encuentra midiendo donde lo necesitemos, tanto en líquidos y semisólidos. En un amplio rango que va desde los menos 50 hasta los 150 grados Celsius. 30 a 35 grados por cada uno de los Perfectos Después de terminadas las mediciones, se limpia si es necesario y se pone en su funda protectora hasta que se necesite nuevamente. Gracias por ver el video.